Pará, 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 pará. ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! Tengo prueba, tengo prueba. ¿Sabés? Y te voy a hacer un favor de corazón. No, 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 no. ¿Qué dijo? 20 mil a la bola. Hay un tipo que está pidiendo a la bola. No me importa, no me importa. Por favor, le vengo a hacer un favor porque lo adquiro y lo aprecio de verdad. No me importa. Y lo aprecio de verdad. No tenemos un pasado, yo también tengo fotos en bolas. ¡Vino! No, no es un chiste, porque te vengo a hacer un favor a vos, ¿me entendés?